Y señores, Huguito Corozna, ¿cómo estás, amigos? Feliz para la banda, para Tutti y la bandi en el 15 de septiembre. ¿Cómo le va? Es un fin de semana que mucha gente aprovecha para quedarse en casa y ver películas. De hecho, estadísticamente, hasta hace unos años era el fin de semana que peor le iban al cine en México. ¿Ah, sí? Porque todo mundo agarraba la fiesta y agarra quién va a querer ir al cine. Pero ahora, como que ya todo, todos esos movimientos ya no existen gracias a las plataformas digitales y a muchas cosas. Hay cerca de 27 estrenos este fin de semana. ¿Cómo crees? Entre cine y entre plataformas digitales. Y lo importante es que los vamos a decir todos aquí. Así es. Bienvenidos al nuevo programa de cine. Al maratón cinematográfico. Al maratón cinematográfico. Oye, amigo, bueno, entonces, quizá mucha gente no vaya al cine, quizá muchos sí. Sí. Pero los que no vayan a ir seguro en su casa van a estar. Sí, sí, sí. O sea, traemos recomendaciones que evidentemente se van a sumar al clásico que va a ganar el Guadalajara mañana. Así que. Ah, muy bien. Ya decretando. Ya, ya aventándole el reto a Jordi. Ya, de una vez. Pero, ¿con cuál nos vamos? Tenemos serie, documental. Tenemos serie. Tenemos una película y una. Así en ese orden. En ese orden. Surtido rico como las galletas. Órale. Oigan, ya hemos hablado mucho de esta serie documental que se llama Untold. Que es una producción que hace Netflix de la mano de The Tribunes. The Tribunes. Una columna que, digamos, fundó Jerry Jeter. Uno de los grandes béisbolistas de los Yankees. Y que hablan de puras cosas que tienen que ver con el deporte. Se estrenó un documental de cuatro partes de una hora que se llama The Swamp Kings. Que probablemente ustedes no saben quiénes sean los Swamp Kings. Pero si ustedes son de fútbol americano colegial. Saben que Florida es uno de los grandes estados que existen dentro de estas conferencias. Hace unos años, cerca del 2005, hubo un momento muy tenso en el fútbol americano colegial. Cuando la Universidad de Florida empezó a contratar nueva gente. Entre ellos, un pequeño personaje que se llamaba Tim Tebow. ¿Sabemos quién es Tim Tebow? Yo no. Es un coreback. Creo que me lo comentaste la vez pasada. Es un coreback que poco a poco fue agarrando fama porque él era cristiano. Y era una persona muy importante dentro del americano. Porque empezó a romper las reglas de cómo se jugaba. A la par, le trajeron otro compañero que era Aaron Hernández. Que sabemos quién fue. Que fue una persona que años después cometió un asesor. Y que se terminó suicidado. Yo no sabía. Son muchas cosas que suceden en esa época de este equipo de Florida. ¿Pero qué fue lo que llevó a que el equipo de Florida tuviera esa importancia? Bueno, en esta serie documental habla mucho de qué fue lo que sucedió. Y cómo fue que se desarrolló. Y cuáles fueron las consecuencias de este periodo de tres años y medio que tuvo esa universidad. Ok. La verdad es que la serie documental está muy buena. A mí la verdad es que uno de los temas que menos me importan en la vida es el fútbol americano. Pero este documental está muy bien hecho. Está muy bien trabajado. Y te va contando y poniendo en contexto cada una de las cosas que fue sucediendo. Y por qué tomó relevancia durante esa época. Ok, lo acabo de buscar aquí. Sí, está en Netflix, ¿no? Sí. Se llama Untold, U-N-T-O-L-D, Untold, de no contado. Y dice Crime and Penalties, ¿no? Crimes y penalidades, ¿no? Sí, que fue lo que terminó sucediendo tiempo después a esta generación tan importante que hubo de futbolistas, bueno, de jugadores de fútbol americano. Creo que es un gran documental, vale mucho la pena, insisto, es largo. Cada capítulo dura alrededor de 50 minutos, pero vale mucho la pena. Untold, Swamp Kings, cuatro coronas y media. Ah, de plano, tan bueno. Hoy está. Hoy pura calidad. Cuatro y media, pura calidad. Sí, hoy sí. Porque soy mexicano. Porque soy mexicano. Entonces, cuatro y media, Untold, en Netflix. Así es. Uy, está buenísimo. Y para la gente que le gusta el americano y el rollo, por lo que veo, un poco de criminalísticas, o sea, hay un poco de todo, ¿no? Hay un poco de todo, porque cada uno de los personajes que te van contando se fueron por diferentes lados. Pero, ¿por qué? Y ahí te van diciendo, ¿no? Pero bueno. Luego, en Apple TV Plus se estrenó una película. ¿Ustedes acuerdan de estos muñecos como chiquitos de peluche que tenían un corazón que se llamaba Thai? Ah, sí. Que son los beanies. T-Y-E, ¿no? Exacto, T-Y, no nada más. Ah, T-Y, sí. Y que se llamaban beanies. Sí. Bueno, se estrenó una película en la cual se cuenta la historia del creador, que es Thai, de estos beanies y el imperio que construyó a partir de estos pequeños muñecos. ¡Ay, qué interesante! ¿Te acuerdas que hablábamos un poco de que ahora todas las historias tienen que ver como cómo se creó algo, ¿no? Spotify, de pronto en la serie, o este, no sé, WeWork. WeCrash. WeCrash, todo ese tipo de cosas. Entonces, ahora, Zach Elifeneckis es el protagonista y productor de esta película. ¿Cómo se llama la película, perdón? La película se llama La fiebre de los beanies. La fiebre. Es película en plataforma. Ajá, en Apple TV. Y la verdad es que la película está muy entretenida, porque además te va contando tres momentos diferentes en la historia de este personaje. Uno, cuando él era pobre y cómo fue que se le ocurrió esta idea. La otra, cuando empezó a vender todos estos muñecos. Y la tercera, cuando creó los muñecos más chiquitos, que fue el verdadero boom. Que incluso hay piezas de estos beanies que llegan a costar hasta 150 mil dólares. Cada uno. O sea, hay colección. Lo que hicieron fue, cada beanie era edición limitada. Y había unos que solamente sacaban 10, 15, 200, miles. Pero los que solamente sacaban uno o dos, cuestan muchísimo dinero en el mercado. Ok. Entonces, hay una fiebre que alrededor de esto. La verdad es que la película está bien. Está muy bien contada. Está divertida. Es una peliculita de qué, de dos horas. Como de horas, 55 más o menos, o sea, casi dos horas. Pero lo que hace es, digo, contarla a partir de tres momentos diferentes en la historia de este personaje. Está muy bien hecha, está muy divertida. Hay momentos muy entretenidos. Tres coronas y media. Ok, tres y media. ¿Sabes qué? Yo le digo a la gente, a mí me encantan estas historias. A ver, quizá hay gente que no le entra a estas historias. ¿Y a qué flojera? ¿Cómo se creó? Me parece que son muy inspiradoras. Que toda la gente que de repente queremos hacer, emprender algo, hacer algo nuevo, hacer un negocio, saber cómo alguien hoy, porque luego vemos a los millonarios y nada más los señalamos. Claro, pues es que siempre le fue fácil. Y cuando ves las historias, te reflejas contigo y dices, oye, yo también puedo conseguir hacer algo y también puedo hacer algo grande, porque también la estoy pasando de la fregada como la pasó él. Sí, entonces me hace mucho, me gusta, o por ejemplo la de Spotify, que se llamaba Spotify, ¿no? Sí. La de Spotify, que también Manolito la estuvo viendo, es cómo resuelves problemas que dices, no, esto es imposible de resolver. No, esto no hay manera de hacerlo. Tendrías que hablar con todas las disqueras del mundo para poder resolver esto. Pues sí, hay alguien que sí lo hizo y que por eso está ahí, ¿no? Sí. Entonces, inspiran mucho. Sí, o sea, con lo de Flaming Cheat o la que sea, hay como diferentes. Y lo que es interesante, más allá de, o en mi caso, más allá de que me inspiren, creo que sí me gusta conocer cómo fue. Porque lo viví, ¿sabes? O sea, Spotify lo viviste o lo estás viviendo, pero, y luego, ¿qué hay detrás de todo lo que yo conocí? Claro. Y eso es padre también, pero es claro, son dos enfoques diferentes y ese es un enfoque entretenido, el hecho de que te inspire. Claro, la fiebre de los binis. Ok, tres y media en Apple TV. Así es. Luego, regresa, hay una serie de la cual ya hemos hablado durante todos estos años que se llama Billions, una serie que protagoniza a Paul Diamantle y que en algún momento estuvo Damien Lewis involucrado en ella y que habla la historia de un attorney o de un juez de la Suprema Corte del Nueva York y cómo es su búsqueda y quiere derrocar a estos billonarios porque siempre encuentran la forma de liberar la ley. Ya van siete temporadas. Esta es la última temporada. El día de hoy se estrena esta séptima temporada. Se estrena solamente por Universal Plus, que es una nueva plataforma que tiene todo lo de Universal, de NBC Universal. Pero la verdad es que a mí es una de las series que más me ha gustado durante los últimos diez años. Creo que hace diez años que se estrenaban los últimos capítulos de Breaking Bad y que estrenó esta, a mí fue donde me enganchó a seguir queriendo ver televisión. Billions es... No son casos reales. No, no, no. Todo es ficción. Todo es ficción, pero está inspirado en ciertas cosas y que hay como muchas conexiones de pronto al mundo actual y al mundo real. De pronto aparece por ahí Mark Cuban o aparece, por ejemplo, ahí de pronto músicos que están involucrados dentro de algunos negocios. Y esta última temporada la verdad es que está muy bien, está muy entretenida. Va a estrenar un capítulo cada semana. El día de hoy se estrenan dos para que los puedan ver. Ok. Yo siempre la recomiendo. Me encanta. Si nunca la han visto, las primeras seis temporadas están en Netflix. Ah, eso te iba a preguntar porque Universal Plus como que todavía mucha gente no lo tenemos. No, 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 no. Es muy nuevo. Las primeras seis están en Netflix, las pueden ver y es un maratón que van a disfrutar. Son diez episodios por temporada, entonces la pueden llevar con calma y después llegar ya a la última temporada que ya está en NBC Plus. La pueden revisar. Para mí está en mi corazón siempre cinco coronas. ¿Cinco? Siempre. Sí, Billions me encanta. Wow. Oye, pues es una súper recomendación para... O sea, yo empezaría a ver el capítulo uno de la temporada uno. Sí. Y aún es muy bueno como para que me enganche volada. ¿Verdad? Sí, todas las temporadas son de cinco para mí. Billions. ¿Cuál estabas viendo tú? Ballrooms o Ballers. Ballers. No, Ballers. Ballers. ¿Es con la roca? Es con la roca. ¿Y qué? Porque la vi el otro día ahí en Netflix. Sí. Y dije, ¿la veo o no la veo? Es buena. Es buena. Es, es, es... Habla de fútbol americano y no tiene nada que ver el fútbol americano. Entonces, negocios y dinero y muchas cosas muy interesantes. Las vidas personales. Y está así, cada capítulo son 25, 30 minutos. Ah, la voy a ver también. Es así, se te va a dar. Entonces, ya traigo dos opciones para este fin de semana. Billions. Sí. Pero no, por ejemplo, con tu hijo chiquito, ¿no? Con... Ah, ok, no. O sea, hay... Ok, no. Hay mucha... Ah, no, pues entonces ya escogí cuál. Ya escogí cuál voy a ver este fin de semana. ¿Cómo se llama? Ballers. 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 Es producida, de hecho, por HBO, que ahora HBO lo que está haciendo es mandar su contenido a Netflix. Ok. Porque quieren como limpiar ahí unas cosas de dineros. Entonces, hoy, el día de hoy, por ejemplo, se reestrena Band of Brothers, una serie mítica de los 2000s. Se estrena en Netflix. Ok. Pero eso, pero bueno. Y por último, en cines hay una serie de libros que escribió Agatha Christie hace mucho que hablaban de un detective que se llamaba Hércule Pero. Hércule Pero lo que hace es el mejor detective del mundo y entonces resuelve mis misterios y resuelve mil cosas. Ya existieron dos películas previas. Una que se llama Hércule En el Expreso de Oriente y Hércule En el Río Nilo. Ahora llega esta tercera que se llama Cacería en Venecia. Es muy curioso porque el productor, director y protagonista es Kenneth Branagh, que es un gran director, es un gran actor. Y lo que hace es, en esta nueva película, es un poco más de suspenso y de misterio. De pronto llega a una casa en la cual va a haber como una lectura de una medium para contactar a los muertos y sucede una situación. Entonces encierra a todos y tiene que resolver quién muerto a la persona que muere dentro de esto. Entonces como, 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 como aquel juego de, 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 de misterio donde, que era como como, ah, se me fue el nombre. Y quiere la sesión como, tú das club. Club, exacto, gracias. Y tu personaje tiene bigote. Exacto. Tu personaje es calvo. Y entonces que encuentras una pista y tal. La verdad es que yo no les había visto esta, esta trilogía. O sea, empecé a ver la primera ahora a inicios de la semana y llegué a esta el día de ayer a verla en cines. Y la verdad es que la pasé muy bien. Es una película que si a ustedes no les gusta el terror, Manolo Fernández, la puedes ver. Oye, ya nos han pasado 10 millones de oportunidades, ¿no? O sea, ya realmente tenemos que ver ya algo de miedo. Ya vi el otro día, este, ¿qué vimos aquí? El exorcista. El exorcista. Por eso, pero ya te toca a ir a ti solo. ¿Y por qué solo si no soy solo en la vida? No, no, no. No soy solo. Yo soy solo. Tú no eres solo. No eres solo, me tienes a mí, amigo. Bueno, no soy solo. Ya, ya no soy solo. Por lo pronto. Exacto. Pero bueno. ¿Eres solo? Yo no. Eso, no soy solo. Pero si le quieren entrar al terror o si quieren adolescentes que les interesen los temas como Stranger Things o como que de pronto tengan este tipo de noción de querer ver películas de terror pero no le quieren entrar del todo, esta es una muy buena opción porque es una película de misterio. Agatha Christie evidentemente escribió durante mucho tiempo ese tipo de libros, incluso Edgar Allan Poe también y es en ese tipo de vena en el cual está esta película. Tiene como misterio de fantasmas pero no es de sustos, eso es lo interesante de la película. Ok. Yo creo que la verdad es muy importante comentarlo y por eso lo decía Kenneth Branagh como director es muy bueno. El guión es flojón pero como director tiene unas cosas de dirección bien bonitas que creo que elevan la película y sin lugar a dudas es un gran estreno en cines, cuatro coronas. Cuatro coronas, sí. Ahí está. En cines. 14 de septiembre, cines, cacería en Venecia. Está padre el póster. Al cine yo no voy solo. No. Yo sí, yo soy buenísimo. No, yo no. Y de terror menos. Pero no es de terror. Tampoco. Manolo. ¿No pusiste atención? No, sí puse atención pero ya vi el póster, tiene ahí una calaca. Pero no hay terror. A menos que sea Katrina o que sea Coco, no voy a ver eso al cine. Bueno, a mí me dio miedo Coco. Tuvo partes cabronas. A ti el Coco y a mí el marido. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Cuál será una buena película para la gente que nunca ha ido al cine solo y que pueda ir a verla? O sea, yo diría algo así como la última, la misión imposible, perdón, yo diría Top Gun, por ejemplo, Maverick, diría una súper película para ir a ver solo. O sea, ahí está. Fíjate la traes. Top Gun. Top Gun Maverick siempre, pero ya no está en cines. Sí. Pero de esta semana, yo creo que una comedia. Sí, una comedita para ir a ver solo. Es que a la gente le da pena. No, tú llegas, te sientas y sí, te compras tus palomitas y estás feliz ahí. O sea, es pena de qué, al contrario. Es rico también tú disfrutar tu película sin que nadie te diga nada. ¿Sabes cuál? La que platicamos de Jennifer Lawrence hace poco. Ay, me encantó. Esa hubiera sido muy buena opción para que la gente vaya sola al cine. Esa película ya estará en alguna plataforma, ¿cómo se llama? Sin control o sin... Ya, está en HBO Max. Ay, está muy buena. Jennifer Lawrence que tiene que ligarse a un chavito a fuerzas, que tiene que ligarse a un chavito de... O sea, porque sus papás le piden como que lo ayuden porque es muy inseguro. Sí. Hazme el favor. Y, pues, evidentemente va a pasar algo entre ellos dos. Está bien linda y tiene un humor divertidísimo. Está en HBO. Esa me muero de ganas de volverla a ver. Hazme el favor. HBO Max, ¿no? Sí. O Max o HBO. Ya ni sé cómo se llaman. Sí, yo también. Le cambian los nombres cada tres días. Amigo, muchas gracias. Buenísimas recomendaciones. Untold. Cuatro y media en Netflix. La serie documental. La fiebre de los beanies. Tres y media en Apple TV. Billions y Ballers, que ahorita ya más no lo hizo la reseña. Este, bueno, a Billions le hice cinco coronas. A Ballers, ¿cuántas manolíneas le das? Ah, le doy cuatro. Cuatro, muy bien. Sí, cuatro. Sí, cuatro. Y cacería en Venecia cuatro, ¿no? Sí. Órale, perfecto. Gracias, señores. Gracias, Uyito. Tus redes, todo para que quieran. Todos los que me preguntan. Oye, y le hacen preguntas a Hugo, vayan directo a sus redes. Claro que sí. Y sí, contesta. Arroba2shy2shy en Twitter o en X. Instagram, Hugo Corona. En TikTok, Hugo Corona de Luna. Cualquier cosa por cualquiera, les contesto. Perfecto. Gracias.